¡Verdaderamente ha resucitado el Señor! ¡Aleluya! ¡Verdaderamente ha resucitado el Señor! ¡Aleluya! ¡Aclama al Señor tierra entera! ¡Servid al Señor con alegría! ¡Entrad en su presencia con aclamaciones! ¡Verdaderamente ha resucitado el Señor! ¡Aleluya! ¡Saved que el Señor es Dios! ¡El nos hizo y somos sulleos! ¡Su pueblo y ovejas de su rebaño! ¡Verdaderamente ha resucitado el Señor! ¡Aleluya! ¡Entrad por sus puertas con acción de gracios! ¡Por sus atreos con himnos! ¡Dándole gracias y bendiciendo su nombre! ¡Verdaderamente ha resucitado el Señor! ¡Aleluya! ¡El Señor es bueno! ¡Su misericordia es eterno! ¡Su fidelidad por todas las edades! ¡Verdaderamente ha resucitado el Señor! ¡Aleluya! Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el Príncipe ahora y siempre Por los siglos de los siglos, Amén Verdaderamente ha resucitado el Señor Aleluya Gloriosa hora de este nuevo día Despierta en nuestras almas la alegría De tener nuestro Señor glorificado Vencidos ya la muerte y el pecado Jesús llena de luz el mundo entero De cuanto tribirán en el dinero Dentro de la luz de eternas claridades Glorioso ya sin fin de eternidades Corrente de alegría, salte y fluya Que el grito cubioso de aleluya Los hombres y los pueblos lo repitan Sus vidas en el Cristo resucitan Jesús presente y vivo en tus hermanos Acoge nuestras manos en tus manos Conduce el caminado en nuestras vidas Con sendas de vivir ya reliquidas Recibe el pan y santo a la alemanza El pueblo que tenga buena esperanza De ser junto a un hijo eternamente Reunido por tu Espíritu cremente Amén Todos los pueblos vendrán Adorar al Señor Aleluya Inclina tu oído Señor Escúchame Que soy un pobre desamparado Protege mi vida Que soy un fiel tuyo Salva a tu siervo Que confía en ti Tú eres mi Dios Fiela de mi Señor Que a ti te estoy llamando Todo el día Alega el alma de tu cielo Pues levanto mi alma hacia mí Porque tu Señor Es pleno y clemente Rico en misericordia Por los que te invocan Señor, escucha mi oración A ti a ti a la voz De mi suplica En el día del peligro Te llamo Y tú me escuchas No tienes igual Entre los dioses Señor Y hay obras como las tuyas Todos los pueblos vendrán Adorarse en tu presencia Señor Venecirán tu nombre Dández tú Y haces maravillas Tú eres el único Dios Señor y Señor Tu salida Para que siga tu verdad Mantén mi corazón En el amor entero En el temor de tu nombre Te alabaré de todo corazón Dios mío Dale gloria a tu nombre Por siempre Por tu grande piedad Para conmigo Porque me salvaste Del abismo profundo Dios mío Dios mío Uno sobrepio Se levanta En contra de mí Una banda de insolente Está atenta Contra mi vida Sin tener En cuenta En contra de mí Pero tú Señor Dios cremente Y misericordioso Lectora por el ámbito En piedad Videral Mírame En compasión Venir La fuerza Salva a tu siervo Salva al hijo De tu esclava Dame una Semeatroficia Que daré a mis adversarios Y se arrepuence Porque tú Señor Me ayudas Y consuelas Te doy al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Con los siglos De los siglos Amén Todos los cielos De la Adoran al Señor Aleluya Nuestros ojos Contemplarán Al Rey Y en su gloria Aleluya Todos dejarnos Escuchar Lo que he hecho Todos cercanos De todos En su gloria Aleluya En el ensío Los pecadores Y un temblor Se apodera De los derechos Y entre nosotros Habitará Un fuego De morador ¿Quién de nosotros Habitará Un fuego De la perpetua? El que procede Con justicia Y habla Con rectitud Y rehúsa El lucro De la objeción El que sacude La mano Rechazando El soborno Y da Pascurido A propuestas Sanguinarias El que cierra El que cierra Los ojos Para no ver La maldad Que se abrigará En lo alto El brazo Alcázar En un picacho Rocoso Con abrazo De pan Y provisión De agua Gloria Al padre Y al hijo Y al espíritu Santo Como en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Nuestros ojos Contemplar Al rey Jesús Gloria Aleluya Toda carne Contemplará La salvación De Dios Aleluya Cantará Al Señor Un cántico Nuevo Porque ha hecho Maravillas Su belleza Le ha dado La victoria Su santo Abrazo El Señor A conocer Su victoria Revelará Naciones Su justicia Se acordó De su misericordia Y su fidelidad En favor De la casa De Israel Los confines De la tierra Han contemplado La victoria De nuestro Dios Alclamar Señor Tierra Tierra El tierra Gritar Y tome Anojar Con la blancita La palabra El Señor Suelen los instrumentos Con clarines Y al sol De trompetas Aclamada Aclamada El Señor Aclamada El Señor El Señor Que llega Para reír La tierra Regirá El hombre Con justicia Y los pueblos Con rectitud Gloria Gloria Padre Y al Espíritu Santo Como era En el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén De la carta De la carta a los romanos Si verdaderamente Hemos muerto Con Cristo Tenemos Fe De que también Viviremos Con Él Pues sabemos Que Cristo Una vez resucitado De entre los muertos Ya no muere La muerte No tiene ya poder Sobre Él Su muerte Fue un morir Al pecado De una vez Para siempre Mas su vida Es vivir Para Dios Así también Considerad Vosotros Que estáis muertos Al pecado Pero que vivís Para Dios En unión Con Cristo Jesús El Señor Ha resucitado Del sepulcro Aleluya Aleluya El Señor Ha resucitado Del sepulcro Aleluya Aleluya El que por nosotros Colgó Del madero Aleluya Aleluya Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo El Señor Ha resucitado Del sepulcro Aleluya Aleluya Todo el que vea Al Hijo Y cree en Él Tiene vida eterna Y yo El Señor Jesús Y cree en Él En el último día Aleluya 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 Porque ha resucitado Y ha resucitado Y revivido A su pueblo 점úl Y ha resucitado Me llamamos En la casa De la mis Sus Dios Seguro que ha perdido todo en el antiguo Por boca de sus santos profetas Es la salvación tenorina de nuestros serviditos Y de la mano de todos los que nos odian Arrealizando así la misericordia que duró con nuestros padres Recordando su santa alianza Y el juramento que por hoy a nuestro Padre habrá Para concedernos que libres de temor Arranjado de la mano de los enemigos Les sirvamos con santidad y justicia En su presencia todos nuestros días Y a tu niña te llamarán profeta del Altísimo Porque irás delante del Señor Apretarán sus caminos Anunciando a su pueblo la salvación El perdón de sus pecados Por la estrella de misericordia de nuestro Dios Nos visita el Señor Nos visita el Señor que nace de lo alto Para ayudarnos Para ayudarnos que viven en tiniedad Y en sombra de muerte Para que a nuestros pasos Por el camino de los enemigos Por el camino de la paz Por el camino de los enemigos Oremos a Cristo Por el camino de los enemigos 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 Y santifica nuestra jornada De tu resurrección Por tu victoria Sálvanos Señor Sálvanos Señor Jesús Muestra tu amor y tu misericordia al pueblo Que confía en tu resurrección Y compadecido de nosotros Defiéndonos hoy de todo mal Por tu victoria Por tu victoria Sálvanos Señor Rey de la gloria Y vida nuestra Haz que cuanto Te manifiestes al mundo Podamos Aparecer también nosotros Juntamente contigo En la gloria Por tu victoria Sálvanos Señor Concluyamos nuestra oración Cantando juntos Las palabras de Jesús Nuestro Maestro Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Protege Señor a tu pueblo Y ya que le has dado la gracia de la fe Concédele la participación eterna En la resurrección en la resurrección En la resurrección de tu hijo Que vive y reina contigo En la unidad del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos de los siglos Amén El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Que los bendiga Dios Que los bendiga Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Amén Reina del cielo Amén Alegrate 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 Señor, por vosotros, aleluya. Goza y alégrate, Virgen María, aleluya. Oremos, Dios nuestro, que con la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, has alegrado al mundo, con senos por la intercesión de su Madre, la Virgen María, obtener el gozo de la vida eterna, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. Amén. 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 Gracias. 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 En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Sus sacramentos, instruyéndola con su palabra. Vamos pues a unirnos en esta acción de gracias. Pedimos en esta celebración por nuestros bienhechores vivos y difuntos. Por aquellas personas que están enfermas. Y para celebrar dignamente los sagrados misterios, reconocemos nuestros pecados. Arrepentidos sinceramente decimos, Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 Señor, Señor, Señor en piedad. Amén. Oremos. Muéstrate propicio, Señor, con tu familia santa Y protégela benignamente De manera que a quienes concediste la gracia de la fe Les otorgues también la participación eterna En la resurrección de tu unigénito El que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Del libro de los hechos de los apóstoles El mismo día de la muerte de Esteban Se desató una violenta persecución Contra la comunidad cristiana de Jerusalén Y todos, menos los apóstoles, se dispersaron por Judea y por Samaria Unos hombres piadosos sepultaron a Esteban E hicieron gran duelo por él Entre tanto, Saulo hacía estragos en la iglesia Entraba en las casas para llevarse a hombres y mujeres Y meterlos en la cárcel Los que se habían dispersado Al pasar de un lugar a otro Iban difundiendo el Evangelio Felipe bajó a la ciudad de Samaria Y predicaba ahí a Cristo La multitud escuchaba con atención lo que decía Felipe Porque habían oído hablar de los milagros que hacía Y los estaban viendo De muchos poseídos salían los espíritus inmundos Lanzando gritos Y muchos paralíticos y lisiados Quedaban curados Esto despertó gran alegría En aquella ciudad Palabra de Dios Las obras del Señor son admirables Aleluya Que aclame al Señor toda la tierra Celebremos su gloria y su poder Cantemos un himno de alabanza Digamos al Señor Tu obra es admirable Las obras del Señor son admirables Aleluya Que se postre ante ti la tierra entera Y celebre con cánticos tu nombre Admiremos las obras del Señor Los prodigios que ha hecho por los hombres Las obras del Señor son admirables Aleluya Él transformó el mar rojo en tierra firme Y los hizo cruzar el Jordán a pie en juto Llenémonos por eso de gozo y gratitud El Señor es eterno y poderoso Las obras del Señor son admirables Aleluya 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 Y resucitaré en el último día. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud. Yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre. Y el que cree en mí nunca tendrá sed. Pero como ya les he dicho, me han visto y no creen. Todo aquel que me da el Padre viene hacia mí. Y al que viene a mí, yo no lo echaré fuera. Porque he bajado del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y la voluntad del que me envió es que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el último día. La voluntad de mi Padre consiste en que todo el que vea al Hijo y crea en Él, tenga vida eterna. Y yo lo resucite en el último día. Palabra del Señor. Gloria a Dios, Señor Jesús. La Pascua es el acontecimiento que ilumina la mente de los discípulos y los impulsa a una acción misionera. Ellos se sienten movidos por el impulso del Espíritu Santo y constatan la fuerza poderosa de Dios en la persona de su eterno Hijo, hecho hombre, muerto y resucitado. Después de la resurrección, durante 40 días conviven con su Maestro, tocan sus llagas y se sienten transformados por su presencia renovadora. Sin embargo, el camino que tienen que recorrer no es nada fácil. Cambiar la mentalidad de la noche a la mañana no fue tan sencillo. Ellos seguían con su pensamiento nacionalista. Se sienten privilegiados con la revelación que han recibido y el don de la persona de Jesús, pero les cuesta trabajo dar el salto para impulsar el anuncio fuera de la Ciudad Santa y de su patria. Quieren organizar las primeras comunidades desde la perspectiva de la religión judía y bajo las normativas de su antigua tradición. Las personas, regularmente, cuando nos encasillamos en ciertas ideas, ya no queremos salir de ellas. Nos volvemos demasiado cerrados, herméticos. Dios, en cambio, siempre es una novedad. Constantemente nos sorprende con su acción misericordiosa y con su intervención en el mundo. Así, aparece otro grupo de creyentes que, aunque judíos, provienen de tradiciones más helenistas de origen griego. Ellos exigen una manera diferente de organizarse y quieren un servicio más efectivo ante las necesidades de sus pobres y desamparados. Los apóstoles tienen que buscar respuestas para estos desafíos y de ahí surgen los diáconos, un grupo de varones destinados al servicio de las viudas y de los huérfanos. Su tarea no se dirigía a la predicación, pues este ministerio le concernía a los apóstoles, sino al servicio y a la promoción social. El Espíritu Santo, que no se deja encerrar en los esquemas mentales humanos, va a impulsar a dos de estos diáconos para que ejerzan la predicación y para que den testimonio de la resurrección del Señor, aún con la entrega de la propia vida. Uno muere martirizado, Esteban, y otro va a las regiones de los paganos y de los samaritanos a predicar. Y gracias a la persecución por parte de Saulo, el verdugo del primer mártir crucificado, quien hacía estragos en la iglesia, entraba en las casas para llevarse a hombres y mujeres y meterlos en la cárcel. La fe se extiende fuera de la tierra santa. Pablo comienza su misión sin darse cuenta antes de su conversión, pues al oír los cristianos de sus acechanzas, van pregonando por todas partes la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo. Los que se habían dispersado, al pasar de un lugar a otro, iban difundiendo el Evangelio. Los prodigios que realizaba Cristo en su propia patria, ahora se extienden a tierra de paganos y de samaritanos. Y esto es motivo de gran alegría para todos ellos. Las limitaciones de los seres humanos, Dios las subsana maravillosamente. Por eso con el Salmo cantábamos, las obras del Señor son admirables. Dios va a llevar de la mano a su nuevo pueblo, regenerado con la sangre de su Hijo, y lo va a alimentar con su palabra y por medio de su acción santificadora y sacramental. Pues al igual que el impulso misionero, que se da paulatinamente dentro de la comunidad y guiados por la sabiduría divina, así la Eucaristía, poco a poco, la van entendiendo como un signo de la presencia de Dios entre sus fieles, una presencia real y comprometedora. No se trata de un sacrificio a semejanza de los realizados por los judíos o de una comida ritual, sino de un verdadero alimento que satisface todas las necesidades humanas, el cual debe ser recibido con un espíritu de fe. Tal vez lo que más inquieta a los seguidores de Jesús es cómo entender su adhesión a la ley de Israel, una ley que constantemente los había mantenido insatisfechos. La tensión entre un ideal muy alto de perfección y una realidad de limitación humana sólo producía hipocresía y desánimo. Ese pan le llevó a la muerte. No fue Moisés quien les dio el pan del cielo. Es mi padre quien les da el verdadero pan del cielo. Aquel alimento del Antiguo Testamento llevó a la frustración, a la desigualdad, la lucha de poderes, la esclavitud y la exclusión de muchos, despojándoles de su dignidad, sus derechos y su pertenencia a la comunidad. El pan que ofrece Cristo es su propia persona, con actitudes bien concretas. Comer a Cristo significa entrar en su misterio de encarnación. El verbo se hizo carne en su misterio de humillación y de servicio. No podemos entender a Cristo sino es donándose, entregándose, pues así es Dios. Él es gratuidad, es don. Y nosotros, y a nosotros nos corresponde entrar en tal misterio de donación. Comer a Cristo es contemplar en profundidad el misterio de su humanidad, el Hijo de Dios hecho historia humana y asimilarlo por la fe para hacerlo presente por el cumplimiento del mandato del amor. Dios que se hace comunión con nosotros en el amor. Esa es la pedagogía preferida por Dios, hacerse alimento para satisfacer nuestros anhelos más profundos. Muchas veces en la incertidumbre de la historia, como sucedió en nuestro continente al inicio de la evangelización. Nuestros antepasados buscaban satisfacer a Dios, hacerse agradables a Él. Y desde su mentalidad, muy arraigada y difícil de cambiar, era indispensable ofrecer sacrificios, comer de lo inmolado a los ídolos y así convertirse en alimento para sus deidades. La Virgen de Guadalupe trae un pan que sacia toda expectativa humana, el verdadero Dios por quien se vive, Señor y dador de todo, es decir, el auténtico pan de la vida, que se ofrece en un único sacrificio para la redención de la humanidad entera y para entablar comunión entre Dios y los hombres, hacerse puente que une a la humanidad con la divinidad y sobre todo, hacerse carne entre nosotros. El signo es la mesa donde hoy nos sirve y alimenta como familia y también como iglesia doméstica, así lo ha dicho el Papa Francisco en su reciente documento, el alimento de la Eucaristía es fuerza y estímulo para vivir cada día la alianza matrimonial como iglesia doméstica. Renovados en nuestra esperanza, como los discípulos que contemplaron al Señor, presentemos a Dios nuestras peticiones y pidamos que la alegría pascual se extienda al universo entera. A cada petición decimos Rey inmortal, escúchanos. Rey inmortal, escúchanos. Por nuestros hermanos que han recobrado la vida cristiana por la penitencia cual es mal, para que perseveren en su fidelidad al Señor. Oremos. Rey inmortal, escúchanos. Por cuanto se esfuerzan, para que nazcan un mundo nuevo, para que sientan el gozo de ser comprendidos y ayudados por los hombres. Oremos. Rey inmortal, escúchanos. Por los que ven acercarse el fin de sus días, para que no se sientan abandonados y solos, sino que experimenten la alegría de la esperanza futura. Oremos. Rey inmortal, escúchanos. Por los padres, educadores de los niños de nuestra comunidad, que en estos días de Pascua han de recibir, han recibido el bautismo, la confirmación o la primera comunión, para que aseguren la perseverancia cristiana en estos niños. Oremos. Rey inmortal, escúchanos. Escucha, Señor, las oraciones de tu iglesia y haz que pueda alegrarse de ver realizadas sus peticiones. Por Jesucristo, tu Hijo, que vive reina inmortal y glorioso por los siglos de los siglos. Amén. 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 Bendito seas Madre, Dios del Universo, por este pan y este nido que te presentamos. Amén. Amén. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Amén. 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 Concédenos, Señor, vivir siempre llenos de gratitud por estos misterios pascuales que celebramos, para que continuamente renovados por su acción, se conviertan para nosotros en causa de eterna felicidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con su Señor. Levantemos el corazón. Con su Señor. Con su Señor. Señor nuestro Dios, en verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo, en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado. Porque destruida la antigua situación de pecado, se renueva todo lo que estaba caído, y en Cristo se restablece la integridad de nuestra vida. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles, cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, y un ser humano y beso. Y en los BYOеждando. Que nos está en el cielo y la tierra, en tu gloria, en tu gloria. En tu gloria. Oh, 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 oh sana en el cielo, oh sana en el cielo. Bendito el que viene, el nombre del Señor, bendito el que viene, el nombre del Señor. ¡Oh, sana en el cielo! ¡Oh, sana en el cielo! Bendito el que viene, el nombre del Señor. 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 Este es el sacramento de nuestra fe. Bendito el que viene, el nombre del Señor. 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 Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José su Esposo, los apóstoles, San Juan Diego Cuautlatoatzin y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Y vamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo, mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédenos la paz, la unidad Tú que bebes y reinas por los siglos de los siglos Amén Hermanos Dado el reciente incremento de casos de enfermedades De vías respiratorias Y su posible contagio No daremos el saludo de la paz con la mano Una leve inclinación basta Asimismo Se ha decidido en esta basílica de Guadalupe Dar la sagrada comunión en la mano Les recordamos que recibir a nuestro Señor en la mano No es una irreverencia Les pedimos recibir la comunión en la mano izquierda Y con la otra mano consumirla delante del sacerdote o ministro de comunión Gracias La paz del Señor esté siempre con todos ustedes En el Espíritu de Cristo resucitado Dense fraternalmente la paz El pecado del mundo En piedad de nosotros ¡Volverlo de Dios que brindas! ¡Volverlo de Dios que brindas! Y el pecado del mundo ¡Vamos la paz! Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados a la mesa del Señor ¡Volverlo de Dios que brindas! ¡Volverlo de Dios que brindas! ¡Volverlo de Dios que brindas! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Los ríos que avanzan, las nubes que lloran, las hartas montañas, los bosques sin sol, cantar ¡Aleluya! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!